Hoy estamos presentando los productos de Aureal, la firma argentina que lo distribuyo es Aureal Tech. Trae micrófonos, placas de sonido, micrófonos dinámicos y micrófonos condenser de distinto tamaño de la cápsula. Por ejemplo este, que es el MC330, es de 34 milímetros el tamaño de la cápsula. Para conectar guitarra, por ejemplo, está la Guitar Face 2. Tiene dos entradas y dos salidas, de las cuales una es estéreo. El mixer es por hardware, no tiene mixer virtual. Atrás tiene unos potes que vos podés darle al máster o a la ganancia de cada entrada. Tiene unos selectores adelante para ID, que sería caja directa para instrumentos. Entrada de línea y la alimentación fan, los 48 volt de la alimentación fan para los condensers. Hay que usar, si van a usar un condenser, hay que usar una entrada, un Canon Plus estéreo balanceado para que el tercer conductor alimente los 48 volt del condenser. La Guitar Face de Aureal, que la firma en la Argentina se llama Aureal Pitch. Acá tenemos una placa de sonido y esta que es un poquito más completa, con el mismo controlador, pero ya tiene una entrada Canon con la alimentación Phantom. Y los potes son mucho más accesibles, de mejor tamaño. Y bueno, tiene una salida de auriculares con su ganancia y las entradas individuales con su ganancia. En la parte de atrás tiene una entrada de instrumentos y tiene entrada RCA, que acá se ve. Esta es más Pro porque, bueno, es más grande. Y bueno, acá aclara que es Plug & Play, compatible con XP, Vista, Windows 7 y Mac OS X. Son placas USB. Igual que la otra, tiene sus llavecitas selectoras para la alimentación Phantom. O sea, podés conectar perfectamente la alimentación con un condenser, acá un micrófono condenser, para usarla. Yo recién la estoy viendo, todavía no la he probado. Me la trajeron para probarla, pero todavía no he hecho tiempo. Pero ya se la estoy mostrando para que sepan que existe. Micrófono dinámico, creo que es PH58. Es similar al SM58 de Yuu. Muy, muy parecido al SM58 de Yuu. Hasta tiene un buen peso. Y de la línea económica de condenser, ahí está el MC01. Es chiquitito, condenser, direccional, cardio. Y la línea más pro de micrófonos sería esta que es MC330, de los cuales viene con soporte araña y un antiviento. Una gamusa o un goma de espuma. Una capucha para tapar la cabeza para no se escuche el ruido del viento o los soplidos cuando uno habla. Este es el MC330. Aureal Tech, una empresa argentina que está comercializando sus productos, de los cuales en este momento solamente tengo un par de placas. No aclaré que esta se llama la Audio Link y la otra se llama la Guitar Face 2 o Guitar Face 2. También traen controladores. También tienen otros productos que pueden utilizar en su página y ver. Bueno, simplemente después vamos a evaluar cada uno de ellos y vamos a hacer un video individualmente. Por ahora, esto es mi presentación. Para más datos, acá tienen AurealTech.com Y bueno, agradezco a la gente de Aureal por haberme traído estos productos para que mis clientes lo conozcan y puedan favorecerse del costo. Porque hacer un producto que no son muy conocidos, tienen un precio muy competitivo y el resultado casi siempre es el mismo. Gracias, saludos. 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 ¡Gracias!